¿Qué onda amigos? Allá está la camioneta del Coyote. ¿Qué andará haciendo ahora por acá? Ese amigo casi no, aunque anda acá en la plaza. Algo anda tramando. ¡Hora! ¡Hurro! Algo anda tramando. ¿Dónde ese amigo qué andará haciendo aquí en la plaza? ¡Oh! ¡Ira aquí trae el güirillo! Ya anduvo aquí rasgando. ¡Ira! ¡No me invitó! ¡Qué mal amigo es! ¡Tíralo! ¡Hey! ¡Au! ¡Oyate! ¿Qué andas haciendo acá ahora? ¿Andas perdido o no? ¿Andas perdido? Ando cansado, güey, perdido, mi amigo. ¿De qué? ¡Au! Andamos, andamos, andamos aquí, este... Haciendo limpieza ahora por acá, de parte de los Coyotes. Te tocó, no me invita a decir a mi amigo. No es que me había tocado, güey, te hicieron que era cómo estaba el sucio, Coyote, era. Puta, sí es cierto, era, güey. La gente no hace por... Por esto, nada. Vamos, canijo. Vamos a poderle aquí, Coyote, tío, ¿cómo ves? ¿Eh? Es que donde ni quiera que andamos, este, si hablas, vimos el rancho, pero ya, ¿cómo tenemos? No estamos organizados. A nada, ¿verdad? Oye, sí es cierto, ¿qué crees que yo también ya tenía rato que no venía para la plaza? Sí, estás bien lejos, ¿verdad? Más que ahorita miré la troca y dije, usted, el Coyote, anda, ¿qué andará haciendo? No, estaba allá, estaba allá, chau. A ver, déjale, doy un recorrido aquí para ver cómo está ahí. Y a ver cómo está ahí. Y a ver, que la gente que nos apoye, que nos echen las manos de río, porque, mira, tú también nos, tú también, tú también. Mira, qué es lo que, ¿sabes qué hice? ¿Sabes qué hice? ¿Qué? ¿No sabes qué? ¿Qué? Vendé una chiva y con la venda de chiva, compré gasolina y hilo para el huir. mira, y para venir a limpiar aquí, ah y aquí ya, porque sirva para alguno, no sobró para una caugamita a lo mejor si puta coyote hay que hacer algo por el rancho, si no, cuando a ver, déjale doy un recorrido mira, hijo, este está bien feo a ver, tú vienes a la basura de aquelano te aparece de este, no este es barro que me puede salir aquí un zombie mejor no la hubiéramos comido mira, coyote, acá está limpio y ahora sí, mía me vienes a ayudar coyote coyote, mejor te vieras traer las chivas aquí para cuidarlas, no los árboles se los vuelan ahorita mira mira, los arrengan del tronco y se los llevan y van a ponerlo de la cara, yo mira el sacatal que está allí mira, no habrá un taquito por aquí, déjale nada pero primero le vas a meter el el guiro estamos muy mal por qué güey yo digo que hubiera una gente así que la guerra se apoyara pero que nomás estuviera haciendo mantenimiento lo más importante aquí y luego hay muy llangas Me dejaste abrazado Más o menos Ay, de gracia Andas bailando I stuck it on the way Coyote Coyote Oye, me dejaste ahí en la plaza solo Pelado Me dejaste allá Allá chapoleando solo en la plaza Oye, pues es que Me voy a querer agarrar otra fatiga acá Porque si no me la ganan la fatiga ¿Y ahora qué fatiga andas haciendo aquí? Ya cuando llegué aquí, aunque le dijeron de esta fatiga Yo viní en joda tú, Coyote Ya había bien harta gente aquí para hacer la fatiga Y no se las dejé ¿Qué piensas? ¿Qué me la iban a ganar? Oye, vamos a Hacernos otra fatiga de Esprayar aquí el sellador Y pintarlo blanco ahí De los bañitos Y ya les puse el color ¿O sí, mi amigo? Un moneta que se debe venir todavía para la gente Me echaron al coca o algo Bueno Porque andamos siempre en la fatiga, Coyote Pero la gente Mucha gente que nos miran de otros lados No saben dónde andamos aquí Bueno, sí saben Andamos en el panteón Del rancho de aquí, del Japulín Amigas, os irá al Coyote ¿Cuál será el de mujer o el de hombre? No, tampoco se las voy a dejar ¿Dónde? Ya me salió el señor Que ya tiene toda la pintura para el narcote ¿Ah, sí? Sí, pero ahí nos van a hacer falta para las poquitas Oh Y ya tiene la pintura ya Y dice que se las voy a dejar, ¿no? Y también se las va a ganar ¿Quién será Coyote? Le dijo la preta que le iba a hacer Pero a ver, ahí se quedó nomás Oh, sí, preta Quedamos que el que llegara para allá Nada No fue nada, mi amigo Vamos a dejarla ya Tengo la pintura Ojalá llueva para descansar Mira Coyote Aquí del rancho podemos ir a los elotitos, ¿no? Miren amigos, aquí el paisaje que tenemos aquí en el panteón Y por ahí se oye la raza chambeando Ahí está A ver ¿Es una motito, no es la? ¿Subiste? Ya, 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 ya A ver, Brenta ¿Te bajó la máquina? No, no, no No ahora, ahora, ahora una chiripiolca déjale corto aquí para ayudarte ya quedó a ver enséñale a la gente cómo le haces es que le van echando agua, ¿no? ¿le van echando agua? no hay más que pura agüita oh, es el sellador huele la arañilla ahí está ahí está ahí está traigo hambre ¿eh? a ver ¿estás encierto? ahí está listo ¿estás encierto? para el sky te vas a caer de ahí mi amigo ¿sí? te vas a caer de ahí ¿eh? ¿eh? ¡Viva la panza! 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 ¡Viva la panza!